Noticias Canal I. Nueva jornada informativa la de este martes 7 de marzo de 2017. Acá en Noticias Canal I estamos listos y preparados para llevarles la mejor información a sus hogares. Por supuesto me encuentro acompañada de Seir Contreras. Muy buenas noches. Seir, ¿cómo estás? Hola Carmen, buenas noches. Buenas noches a toda Venezuela. Nos complace saludarles en nombre de todo nuestro equipo que hace un esfuerzo por mantenerlo usted bien informado cuando llegan las 19 horas en Venezuela. Vamos a revisar ahora cuáles son los temas del día. Titulares Hoy en día con este gobierno, con este ministro, asesinan inclusive un policía a diario y hay días que hemos contabilizado dos y tres funcionarios policiales asesinados para robarles el arma. Decía que mientras el norte se acerca a África a ofrecerle armas, nosotros desde Venezuela ofrecemos paz. ¿Hasta cuándo, señor Maduro, van a morir nuestros hijos? Para que usted se dé cuenta que tiene que haber un cambio en el país y la libertad para toda Venezuela. Esa es la lucha por la cual estamos acá dando la pelea y recibimos esta carta para que ustedes sepan que estamos con ustedes. En el mundo, Ministerio de Defensa ecuatoriano apoya decisión del ministerio o más bien del mandatario Rafael Correa de destituir al comandante en jefe de la Fuerza Armada Militar, Luis Castro. En los deportes, los vino tinto del béisbol debutarán en el Clásico Mundial frente a Puerto Rico este viernes. En lo más y en la trigésima cuarta edición del Festival de Cine en Miami, Venezuela estará bien representada con tres películas donde el drama es el ingrediente obligatorio. Noticias Canal I. Así es, ya conocimos cuáles son los principales titulares del día de hoy. Vamos a ampliar ahora las informaciones. Así es, antes le recordamos, arroba noticias canal I en nuestra cuenta en red social si usted quiere seguirnos y comunicarse con nosotros a los detalles. Al menos 75 funcionarios policiales han perdido la vida desde el inicio del 2017. Así lo ha informado la diputada Yajaira Forero, quien introdujo un documento ante el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz venezolano con el propósito de denunciar esta situación. Tenemos un reporte que nos cuenta los detalles. Hizo un llamado el alto al ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, para que aplique políticas de seguridad que frenen el robo de armas a los funcionarios policiales. De igual modo destacó que el 2017 se perfila como uno de los años más violentos, ya que durante la gestión del ministro Reverol se ha incrementado los asesinatos de funcionarios. Ante el alarmante incremento de los índices delictivos, hicimos una caminata en la Plaza Candelaria, todos vestidos de negro, en señal de ese luto que viven los venezolanos todos los días por la cantidad de homicidios que nosotros estamos viendo y la cantidad de venezolanos, de funcionarios policiales que han sido asesinados. A juicio de Forero, el ministro de Interior, Justicia y Paz no se ha preocupado por buscar soluciones. Destacó además que de acuerdo a las cifras ofrecidas por Transparencia Venezuela, el presupuesto en materia de seguridad ciudadana es mucho menor al presupuesto para el componente militar, por lo que instó al ministro Reverol a reforzar el presupuesto en materia de seguridad ciudadana. Y aquí yo tengo parte del presupuesto que Transparencia Venezuela ha publicado el presupuesto del año 2016. ¿Cómo es posible que para el componente militar haya sido asignado 497.102 millones de bolívares? Mientras que para la seguridad ciudadana se le asignó 158.893 millones de bolívares. Forero agregó que a diario dos a tres funcionarios pierden la vida por hechos violentos en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Patricia Bolívar, Noticias Canal I. Y el Comité de Familiares de los Políticos Detenidos consignó en el Palacio Federal Legislativo copia de documentación recibida de la Organización de Estados Americanos en Caracas. Esto para solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana en Venezuela. Veamos los detalles en el siguiente reporte. El presidente del Parlamento venezolano, diputado Julio Borges, recibió a las activistas Lilian Tintori y Oret Capriles, quienes entregaron una comunicación. Es un documento que se hizo desde los familiares de los presos políticos, expresos y exiliados para el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Este documento se presentó la semana pasada en la OEA, aquí en Caracas. Este es el recibido del documento donde familiares de presos políticos, exiliados, perseguidos y expresos, piden con urgencia al secretario general de la OEA la activación de la Carta Democrática. Entre el protocolo de activación de la Carta Democrática, la Organización de Estados Americanos solicita al Comité de Familiares de los Políticos Detenidos entregar la documentación en manos del presidente del Parlamento venezolano. Este es un proceso que lleva la OEA y este proceso que lleva la OEA conoceremos en las próximas horas cuál es el estatus que tiene, pero lo importante es que nosotros en todos los rincones del mundo hay una visión clara sobre Venezuela. Yo que he tenido la oportunidad de estar en países tan importantes como Brasil, como Colombia, como República Dominicana, todo el hemisferio está muy claro. Los familiares de los políticos detenidos también solicitaron al presidente del Parlamento venezolano que la próxima semana entre en discusión legislativa la solicitud de activación de la Carta Democrática. Desde Caracas, Venezuela, David Ramírez, Noticias Canal I. Y la ministra venezolana para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, informó este martes que fue instalado el primer mecanismo de consulta política entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Guinea Ecuatorial. Como método de cooperación entre ambas naciones se instaló la Comisión para Consultas Políticas con el objetivo de fortalecer la hermandad, solidaridad y cooperación con el pueblo ecuato-guineo. Asimismo, Venezuela busca estrechar los lazos de cooperación con el país africano a fin de impulsar el Frente Mundial por la Paz de la Humanidad. Hoy hemos instalado el primer mecanismo de consulta política entre Venezuela y Guinea Ecuatorial. Hemos revisado con el secretario los acuerdos bilaterales que existen y bueno, él ha visto las potencialidades de nuestro país. Y decía frases muy importantes, decía que mientras el norte se acerca a África a ofrecerle armas, nosotros desde Venezuela ofrecemos paz. En el marco del décimo quinto encuentro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, se discutieron propuestas para trabajar en conjunto con los pueblos afrodescendientes. La red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, esto ha sido muy constructivo porque estamos en defensa de la humanidad, no simplemente como Estados-naciones, sino como seres humanos del planeta. Durante el mes de agosto se realizará la primera comisión mixta entre Venezuela y Guinea Ecuatorial, donde la funcionaria venezolana ratificó el compromiso en la creación de un fondo de apoyo legal para los emigrantes en Estados Unidos. Finalmente, aseveró que Venezuela se mantiene en pie con respecto al diálogo entre civilizaciones. Y la Organización Política Voluntad Popular acudió este martes ante el Consejo Nacional Electoral Venezolano para consignar un documento en el que solicitaron activar un total de 800 máquinas captahuellas en todo el país y no las 390 aprobadas para continuar con el proceso de validación de los partidos políticos. Los detalles en el siguiente reporte. Este 11 y 12 de marzo deberán acudir los simpatizantes de la tol de naranja a validar su militancia ante el ente rector. Sin embargo, sus dirigentes consideran que el CNE no ha establecido condiciones claras para proseguir con el proceso y que las máquinas son insuficientes. Simplemente lo que exigimos es que se faciliten las condiciones para que los electores puedan respaldar al partido de su preferencia. En esta oportunidad, cada partido cuenta con dos días, es decir, 14 horas. Pero son seis partidos que tienen que validar simultáneamente durante esas 14 horas. Si hacemos la edición, estamos concluyendo que cada partido cuenta únicamente con 2.3 horas para validar a decenas de miles de militantes que tenemos que acudir a los puntos de validación. Por su parte, la dirigente de Voluntad Popular, Gaby Arellano, indicó que este proceso no es para demostrar la cantidad de militantes con los que cuenta la organización, sino para indicar el respaldo hacia la organización naranja. Nosotros no vamos a demostrar ante el ente comercial cuántos militantes o no militantes tenemos. Nosotros vamos a demostrar ante los venezolanos y ante el mundo la fuerza organizativa, la fuerza que tiene Voluntad Popular y sobre todo el respaldo de los ciudadanos a la política de Voluntad Popular. Todo este fin de semana, desde muy temprano, ya a esta hora todo nuestro equipo organizado está desplegado, pero sobre todo alertando la amenaza y la espada de Damocles que hoy está sobre todos los partidos políticos y en especial Voluntad Popular. A juicio de Voluntad Popular, el CNE no ha hecho la propaganda suficiente para dar a conocer los puntos de validación de los partidos políticos. Por eso pusieron a disposición de sus militantes la página www.voluntadpopular.com para obtener mayor información. Desde Caracas, Venezuela, María Andreina Palacios, Noticias Canal I. Y Venezuela, a través de su cancillería, rechazó categóricamente el informe publicado por Estados Unidos sobre los derechos humanos. A continuación presentamos para ustedes el comunicado íntero. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Comunicado. La República Bolivariana de Venezuela rechaza y se opone categóricamente al informe sobre derechos humanos 2016 elaborado y difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica, que violenta la igualdad jurídica y el respeto soberano entre estados, la no intervención en los asuntos internos, el respeto de los derechos humanos y el principio de buena fe que debe privar entre las naciones. El Departamento de Estado estadounidense se subroga ilegalmente en su afán de actuación extraterritorial e imperialista competencias internacionales para evaluar el estado de los derechos humanos en casi todos los países del mundo, mediante un descarado doble estándar y uso político de los derechos humanos que pretende trasladar al jardín de sus vecinos, lo que no logra corregir el propio, o peor aún, que prefiere deliberadamente ocultar con la complejidad de la maquinaria mediática mundial el incumplimiento en materia de derechos humanos en los Estados Unidos, allí donde es grave y masivo, dice el comunicado. Millones de personas son discriminadas en razón de su origen étnico, religioso, género o nacionalidad, sin contar la descarada ofensa a migrantes y refugiados bajo nuevas maneras de esclavización o segregación. Basta recordar que Estados Unidos no ha suscrito los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, incluidos los tratados y convenciones de derecho de los niños. Sus afrentas a los derechos humanos coinciden con un orden financiero internacional dirigido a consolidar cada vez más la distancia entre ricos y pobres para favorecer al gran capital y marginar masivamente a la mayor parte de su población, vulnerando derechos esenciales como la salud, la vida, la vivienda, la educación, la alimentación y la dignidad humana. Estados Unidos es la maquinaria militar que ha causado la mayor cantidad de muertes violentas en el mundo, mediante intervenciones bélicas dirigidas a asegurarse los recursos naturales estratégicos de los países y a derrogar o a derrocar más bien gobiernos que no se alinean con sus postulados y valores imperiales. La República Bolivariana de Venezuela reafirma su absoluto rechazo a ese informe ilícito y también ilegítimo y hace un llamado a los Estados Unidos de Norteamérica a desplegar esfuerzos sinceros y efectivos para que mejore la situación de violación masiva de derechos humanos en su propio territorio y a respetarlos también en el mundo en honor a la humanidad, a la paz y a la prosperidad universal. Así finaliza el comunicado de Venezuela a través de su Cancillería. Y pasamos a otros temas. La Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela llevará a cabo este 16 y 17 de marzo la Convención Colectiva Única con el objetivo de aprobar nuevas normativas que unifiquen al gremio de docentes y obreros en el sector universitario. Veamos cómo lo decían. Vamos a discutir una Convención Colectiva. Vamos a aprobar en cualquiera sea las condiciones que pongan ellos en la calle. Vamos a aprobar una Convención Colectiva que recoja las aspiraciones de todos los trabajadores en su conjunto del sector universitario. Vamos a acordar en mesa una Convención Colectiva, cualquiera sea las condiciones. Y vamos a administrar una Convención Colectiva que busque, entre otras cosas, como objetivo principal para toda la clase de trabajadores universitarios, la unidad, pero unidad más allá de las siglas, más allá de los grupúsculos, más allá de los intereses particulares que puedan existir por allí, que realmente permita que giren las condiciones para que los trabajadores universitarios nos unifiquemos en cada una de nuestras acciones. Figueroa informó que la Convención buscará aprobar los beneficios en materia de salud para los trabajadores universitarios y el incremento salarial para los meses que restan del año 2017. Finalmente exhortó al gremio que elabora en el sector universitario a formar parte activa de la Venezuela productiva. Y luego que el pasado 17 de febrero las elecciones estudiantiles en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela fueran interrumpidas, este martes los jóvenes regresaron a las urnas para elegir a quienes serán sus representantes, aunque el Tribunal Supremo de Justicia venezolano los declaró en desacato. Los resultados de las elecciones de este martes no alterarán los ya anunciados parcialmente sobre el nuevo centro de estudiantes. Los estudiantes de la Escuela de Derecho ratificaron que los comicios representan su derecho a elegir, tal y como se hace en un país democrático. Al gobierno le decimos que todas las acciones que vaya a tomar se pongan los pantalones porque aquí se va a encontrar con unos estudiantes que van a estar dispuestos a defender los derechos de la universidad y del país. Y al TSJ seguiremos desacatando cualquier sentencia que asente contra la autonomía y la democracia venezolana. Le decimos al gobierno nacional que nosotros sí nos contamos, sí tenemos democracia, sí tenemos principios y que vamos a seguir de alguna u otra forma enfrentando a un gobierno que ha sostenido embates constitucionarios a la hora de atacar a la academia. Aclararon que en esta oportunidad contaron con la colaboración y el apoyo de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela para evitar altercados o retrasos en el proceso. Tenemos todas las previsiones necesarias para que el proceso se dé de la mejor forma, tanto con la seguridad de la facultad, de la escuela propiamente dicha y con la seguridad de la universidad, la seguridad central. Se espera que los resultados finales de estas elecciones se den a conocer esta semana luego que la noche de este martes se totalicen los votos de la facultad de Derecho. Desde Caracas, Venezuela, Alan Márquez, Noticias Canal I. Gracias Alan por tu reporte, pero ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa acá en Noticias Canal I, pero no se despegue porque al volver, ¿qué tenemos que ir? Vamos a presentarles, amigos televidentes, las reacciones ante el precio de los medicamentos y el estado actual de los centros de salud en Venezuela. No se vaya de nuestra pantalla. Venimos. Noticias Canal I.